¡Ju! ¡Ay! Quisiera que yo viera de abajo para arriba Quisiera que la luna me alumbrara todo el día ¡Crispy! ¡No! ¡Que es lo que no! ¡Ay no me digan que no! ¡Que no me digan que no! ¡Que no me digan que no! Porque me da la calambrina ¡No, no, no, no! Me gusta comer coco envuelto con jamón Me gusta beber leche conjunto de limón ¡Crispy! ¡No! ¡Que es lo que no! ¡Que no me digan que no! ¡Que no me digan que no! ¡Que no me digan que no! Porque me da la calambrina ¡No, no! ¡Ay! 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 ¡Cómo no! ¡Que no me digan que no! ¡Que no me digan que no! ¡Que no me digan que no! Porque me da la calambrina ¡No, no, 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 no! Me gusta comer coco, bocate, cajuleca, sabe, cebolla Lechosa, garroba, tomate, guandule, tallota, jice, revolante y verdura Un poquito de vintero con dulce por arriba, yo te voy a ver Cómo no, ay no me digan que no Que no me digan que no Pero no me digan que no Porque me da la calambrilla Yo no Ay, 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 ay ¡Woo! Cómo no, que no me digan que no Que no me digan que no Que no me digan que no Porque me da la calambrilla ¡Wepa! El mismo crispy Con el pompazo Sobrado en sui El mismo tipo Que lo que no Que no me digan que no Que no me digan que no Porque me da la calambrilla ¡Wepa! 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 Ok, 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 párenme eso ahí, 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 como nosotros somos los que tenemos mucho swing también y mucho mambo, vamos a darle un mambito nuevo ahora para que se sofoquen, dice, ¡Ahora! Los truco, los truco, los truco, los truco Agárrame esto ahora Te dije que no me dijera que no Gracias por ver el video